muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo masa natural portraits el canal de fotografía natural en su sentido más amplio en este canal ya os he hablado en otras ocasiones de la fotografía de larga exposición diurna y los efectos que podemos conseguir con ella efecto seda o efecto niebla en el agua movimiento en las nubes e incluso la desaparición total de la gente en una escena sin embargo nunca os he contado los que son para mí los filtros imprescindibles para resolver cualquier situación que se nos pueda presentar a la hora de hacer fotografía de larga exposición diurna así que esto es lo que os voy a contar esta semana ya sabéis de vídeos anteriores que una de las marcas con las que trabajo sky f concept una marca de la que soy usuario desde hace años y con la que mantengo una relación de colaboración desde hace un tiempo para mí esta marca ofrece una relación calidad precio excelente en todos sus artículos y todos los filtros y accesorios que os voy a enseñar en este vídeo son kf concept si queréis echarle un vistazo a alguno de estos filtros o accesorios abajo en la descripción os voy a dejar enlace a todos ellos sin embargo también os tengo que decir que toda la información que os voy a enseñar en este vídeo es aplicable a cualquier filtro sea de la marca que sea para hacer fotografía de larga exposición diurna es casi imprescindible la utilización de filtros de densidad neutra o nd y digo casi imprescindible porque en determinadas situaciones utilizando un poquito el ingenio podríamos llegar a hacer fotografía de larga exposición diurna sin filtro pero lo habitual más rápido y más cómodo es la utilización de filtros de densidad neutra si todavía no tenéis muy claro cómo funciona un filtro nd y los tipos que hay os recomiendo que antes le echéis un vistazo a este vídeo que os dejo por aquí donde os explico todo esto en detalle mi filtro de densidad neutra favorito el que más utilizo es el n de 1000 que me resta 10 pasos de luz en la escena y esto me permite prolongar mucho las exposiciones sin embargo en determinadas situaciones 10 pasos de luz puede ser insuficiente y en otras situaciones 10 pasos de luz puede ser demasiado con el n de 1000 en determinados momentos del día por ejemplo los momentos previos al atardecer o cuando ya ha amanecido esos momentos en que la luz todavía es intensa he tenido problemas a la hora de configurar exposiciones largas por ejemplo de 20 o 30 segundos utilizando el iso más bajo que acepta mi cámara me he visto aún así obligado a utilizar diafragmas muy cerrados para poder alcanzar esos tiempos de exposición porque en estas circunstancias 10 pasos de luz se quedan cortos igualmente me ha ocurrido a la inversa cuando ya se ha escondido el sol o esos momentos previos antes de la salida del sol cuando todavía la luz ambiente es tenue 10 pasos de luz se me suelen quedar demasiado grandes y me veo obligado a utilizar diafragmas muy abiertos o empezar a subir el iso o directamente conectar el intervalómetro para poder hacer exposiciones muy largas cuando realmente no es lo que estoy buscando estos inconvenientes a la hora de practicar fotografía de larga exposición diurna me ha llevado a encontrar la solución en la combinación de dos filtros por un lado el n de 1000 que me resta 10 pasos de luz y por otro lado el n de 64 que me resta 6 pasos de luz la combinación de estos dos filtros me permiten resolver casi todas las situaciones que se me suelen presentar a la hora de practicar fotografía de larga exposición diurna los filtros cuadrados kf concept están fabricados en cristal esto significa que podemos apilar dos o más filtros sin que los colores se vean afectados como sí que ocurre cuando apilamos filtros fabricados en resina combinando el n de 1000 y el n de 64 estaremos restando en la práctica 16 pasos de luz esos 6 pasos extra que nos aporta el n de 64 son clave a la hora de hacer fotografía de larga exposición diurna en ambientes en los que todavía tenemos demasiada luz apilando estos dos filtros podremos utilizar diafragmas más próximos al punto dulce de nuestro objetivo sin vernos obligados a diafragmas demasiado como nos ocurre cuando utilizamos solamente el n de 1000 cuando la luz ambiente empieza a bajar y estos 16 pasos se vuelven excesivos podemos quitar el filtro n de 64 y quedarnos solamente con el n de 1000 y de esta manera todavía estaremos restando 10 pasos de luz en la escena esto nos vendrá genial para configurar exposiciones de 20 o 30 segundos e incluso más altas en esos momentos previos a la puesta de sol sin embargo en este tipo de situaciones a pesar de estar restando 10 pasos de luz en la escena es posible que si tenemos la presencia del sol todavía en el cielo nos cree un fuerte contraluz por eso en este tipo de situaciones suelo introducir un tercer filtro el degradado inverso kf concept gnd 8 que me resta tres pasos de luz en su franja más oscura de esta manera consigo restar diez pasos de luz en toda la escena y tres pasos de luz adicionales en la zona donde se encuentra el sol de esta forma consigo una mejor exposición general y un histograma más equilibrado y finalmente cuando el sol ya no se encuentra en la escena es cuando comienza la transición de la hora dorada a la hora azul ese momento en el que podemos captar bonitas luces crepusculares durante esta fase del día la luz empieza a caer muy rápido y enseguida nos daremos cuenta de que el n de 1000 es demasiado oscuro para esta situación es en este momento cuando anteriormente me veía obligado a subir el iso utilizar diafragmas demasiado abiertos pero en este caso disponiendo de un filtro de seis pasos es el momento de sustituir el n de 1000 por el n de 64 de esta forma ganamos cuatro pasos de luz suficiente para mantener un iso bajo y un diafragma cercano al punto dulce del objetivo y poder hacer fotografía de larga exposición de esta fase de luz crepuscular en cuanto a los filtros en sí se mantienen dentro de la gama a la que nos tienen acostumbrados en kf concept filtros fabricados en vidrio alemán resistentes a los arañazos impermeables y con una capa anti reflejante en cuanto a los resultados en fotografía cumplen totalmente con mis exigencias de calidad no aprecio ninguna falta de nitidez en la imagen y tampoco aprecio ninguna dominante exagerada puede que tengan una ligerísima dominante hacia el azul muy tenue y sencillísima de eliminar en edición el filtro cuadrado n de 1000 además podemos conseguirlo en un pack en el que lo recibiremos junto con el sistema porta filtros a un precio muy interesante una oportunidad única para iniciarnos en el mundo de la fotografía con filtros cuadrados y rectangulares los filtros llegarán a nuestra casa muy bien presentados en un estuche rígido con interior acolchado de espuma y los filtros en el interior de una funda imitación de piel muy suave ideal para mantenerlos guardados y protegidos amigos estos son mis filtros imprescindibles en fotografía de larga exposición diurna de paisaje la combinación de filtros que me permite resolver cualquier situación que se me pueda presentar y vosotros qué combinaciones de filtros utilizáis podéis decírmelo abajo en los comentarios y hasta aquí llega el vídeo de esta semana no olvides suscribirte por aquí y activar la campanita te dejo por aquí otro vídeo que seguro te resultará interesante y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo de fotografía naturaleza aquí en natural por tres adiós